Te quiero ver, bebé, una Tengo un reflejo de tu que regraba de mi mente Todos los besos dan de repente Lo nuestro aún no ocurrió con suerte Y tu madre me tildaba de que yo era un delincuente Así yo nací y así moriré Así me creí y no cambiaré No, 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 yeah Y nadie me impedí que te pueda ver El demonio de los views I am to love por el dinero Y el amor en busca de justicia como Robin Hood Te he visto más de nueve veces en tan solo meses On repeat in my DVD The movie no move Yo solo pienso en ti Y todas las noches fuera del diluvio Cuando llego al estudio escucha los clips Santana Pony y Mali entero Y yo del rochero Le digo que lo cambia por un reggae rock Con melodías a la fría Los detalles, los recuerdos, el amor, la calle Tantos problemas encima Me siento a componer y todo se combina Los besos de aquel día en la piscina Yo buscando ritmo y llegan los recuerdos de los tiros Y mi canción de amor se descompagina Me tranco sin ti Tengo problemas de autoestima Y te llamo a ver si escucharte me anima M, necesito verlo Súbeme una foto de ella al plan de la cabina M, necesito verlo Música y la fama Música y la fama Música y la fama Sáltele del lado Música y la fama 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 dentro de la Range Rover, la de 105, oíde mi vida. Te montaba atrás, clefación, todo lo que te gusta, tú sabes. Normal, beba, los mejores del mundo, oíde mi vida. Estamos pa' ti. Love you, my demonic. Santana, seguimos matando a la liga, bebo. John Paul. Tell me what's going on, and I'll be there, all right. En inglés, mami, oíde, pa' que no te confundas. Jajaja.